Gracias y paz a todos. En esta hora hoy vamos a continuar con este estudio de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Capítulo 1, versículo 10 al 16. Vamos a mirar esta sección con el tema Habladores de Vanidades. En el estudio anterior hablamos de los ancianos de la iglesia, los obispos de la iglesia, en los que debe haber dos características muy importantes, que lo vimos resaltados en el versículo 5 al 9, que son el buen testimonio y que sean diestros en la palabra del Señor. Ya luego, desde este versículo 10 al 16, lo que vamos a ver es lo opuesto a estos obispos, a estos ancianos, cuyos requisitos están muy claros allí en la palabra. Estos habladores de vanidades son lo opuesto a estos buenos obispos y ancianos de la iglesia. Lo primero es que estos habladores de vanidades no son obispos. En todas las iglesias había problemas con este tipo de personas, de creyentes, que por lo general no eran obispos, y es precisamente lo primero que el apóstol Pablo va a mencionar sobre ellos, sobre el por qué hacían lo que hacían, cuál era la causa. El versículo 10 nos dice por qué hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Inicia Pablo diciendo contumaces. Esta palabra del griego anupotactos, que significa insubordinado, no sometido, desobediente, insumiso, rebelde. Y aquí es donde empieza todo. Lo primero es que este tipo de personas buscan un liderazgo, buscan ser obispos, ser ancianos de la iglesia. Al no serlo, se convierten en instrumentos del diablo dentro de la iglesia y comienzan a ser divisores. Luego, al final del versículo 9, Pablo nos dice lo que ellos hacían, convencer a los que contradicen. Esa era la acción de estos habladores de vanidades, contradecir cualquier enseñanza, cualquier instrucción de los verdaderos obispos y ancianos de la iglesia. Además de esto, dice el apóstol Pablo, que son engañadores. Esta palabra del griego frenapates, que significa embaucadores, engañador de mentes. Y dice Pablo, mayormente los de la circuncisión. O sea que estos eran judíos que, entre comillas, se habían convertido al cristianismo. Pero como bien sabemos, estos judeocristianos, como también se les conoce, estaban por todos lados enseñando que había que hacerse primero judío. Y creyendo en Cristo, era como los gentiles serían salvos. Lo cual significaba que la justificación no era solo por la fe en Jesús, sino la fe en Jesús más las obras de la ley. Y esto es una enseñanza muy delicada. Esto es una herejía total. Y es curioso que hoy una denominación insiste tanto en la ley del sábado y la restricción de ciertos alimentos, cuando precisamente con este tipo de doctrina fue los que le dio el apóstol Pablo. En todas las iglesias donde Pablo pudo estar o fundar, allí tuvo problemas con estos de la circuncisión. Es más, ellos eran los que perseguían a Pablo para lograr encarcelarlos. Ellos fueron los que lograron hacerlo ir hasta Roma en ese juicio. Ellos fueron los que incitaban el ánimo de las multitudes a punto de casi matar a Pablo varias veces. Ellos ocasionaban muchos males cuando iba Pablo predicando el Evangelio. Luego el versículo 11 nos dice a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Este versículo es algo fuerte, pero así debe ser. Lo que nos enseña este texto es a ser intransigente con este tipo de situaciones dentro de la iglesia. Es decir, no debemos dejarlo seguir a este tipo de creyentes con estas enseñanzas. Hay que ser tiernos, como dice Pablo. Hay que taparles la boca. Y quizás hasta literalmente, si es que están causando muchos males dentro de la iglesia. Bueno, esto por allí, entre comillas. La nueva versión internacional nos dice que estos están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. O sea, aquí estamos frente a un problema realmente grave. Estaban enseñando lo que no se debe, contradiciendo las enseñanzas de los verdaderos obispos y ancianos, de las enseñanzas de los apóstoles. Y lo peor de ello era por la avaricia que había en sus corazones. Lograban obtener ganancias mal habidas. La pregunta es, ¿y estos por qué recibían ofrendas? Ni siquiera eran obispos, ni siquiera eran ancianos. Y tan era así su accionar malvado, que lograban inclusive hacer que los creyentes les dieran ofrendas a ellos. Así que esto era realmente grave. Y como ellos no tenían en cuenta esta gran maldad, por eso el apóstol Pablo también escribe fuertemente contra este tipo de acción dentro de la iglesia. A ellos es preciso tapar la boca. El versículo 12 y 13 nos dice, Uno de ellos, su propio profeta, dijo, Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Este es otro consejo fuerte del apóstol Pablo frente a este mismo problema con estos creyentes. Hay que ser duros. Repréndelos duramente. Esta palabra aquí significa literalmente de una manera cortante. Lo que nos dice el apóstol Pablo aquí era que estos judíos eran cretenses. Y lo que quiere Pablo aquí dar a conocer es el contexto y el trasfondo malvado, doblemente malvado, que habían estos creyentes. Eran cretenses, cuyo conocimiento de todos era sabido. Incluso menciona Pablo allí lo que el profeta Epiménides dijo referente a las características de los cretenses, que siempre eran mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y además de ello, eran judíos que no se habían convertido realmente al cristianismo o a la fe solamente en Jesucristo. Así que estaban con estas dos características de trasfondos malos, causando muchos problemas dentro de la iglesia. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero. O sea, lo que le estoy diciendo es real, es verdad. Por lo tanto, a estos hay que reprenderlos duramente. Pablo está dando la causa del por qué hay que ser duros con ellos. Son judíos que no han creído en Cristo y son cretenses malvados. Y termina diciendo el apóstol Pablo para que sean sanos en la fe. Bien, este es el ideal de Pablo, pero por lo general esto nunca pasa. La maldad de este tipo de creyentes los consume. Luego el versículo 14 dice, No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Lo que vemos aquí es una regla que debemos usarla ante toda enseñanza. Todo lo que aparta de la verdad de Cristo hay que desecharlo. Cristo es la verdad. Cualquier enseñanza que quiera anexarse a Cristo como medio de salvación hay que desecharlo inmediatamente. La verdad es Cristo. La salvación es únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y los judaizantes enseñaban con sus fábulas y mandamientos de hombres, haciendo de la obra de Cristo incompleta e insuficiente, lo cual hacía que los creyentes verdaderos, los que habían creído en Cristo, se apartaran de la verdad de Cristo, del Evangelio de Cristo. El versículo 15 nos enseña la esencia real de estos habladores de vanidades. Son hombres incrédulos, son hombres corrompidos. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esto es una regla para los mandamientos de hombres, para las restricciones de hombres. Algo que es característico en las personas que están mucho más corrompidas en su mente es poner norma tras norma tras norma, restricción tras restricción. Cuanto más aparentemente se ve una persona que es estricta, que es aparentemente más santo que los demás, es simplemente el reflejo de su pensamiento corrupto, corrompido que hay en su corazón y pretende con estas limitaciones santificarse a sí mismo. Cuando el verdadero objetivo de la santidad es nuestro Señor Jesucristo y la obra transformadora por su espíritu en el creyente. Todas estas reglas y mandamientos de hombres simplemente pretenden llevar al creyente a una cierta santidad. Son cosas que aparentemente son puras. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. No sé si usted ha escuchado, personas, creyentes, que todo es malo. No use esto porque eso es pecado. No tome aquello porque la marca de eso es satánico. No se ponga este tipo de camisas con esta marca porque eso es diabólico. No use esto, no se ponga esto, no se unte esto, no use loción. Una cantidad de mandamientos de hombres que lo único que refleja es la misma impureza que en ellos hay, lo cual pretende santificarla con estas restricciones y están haciendo a un lado la obra santificadora de nuestro Señor Jesucristo por la palabra de Dios. Así que estos antiobispos que vemos en esta sección no eran diestros en la palabra. No eran personas que trazaban bien la palabra. No tenían una correcta conexión entre el antiguo pacto, Cristo, y la nueva vida en Cristo. Y para colmo de males, el versículo 16 nos dice que no tenían buen testimonio, porque ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No tenían buen testimonio, eran judíos cretenses, mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eran habladores de vanidades, solo usaban palabras huecas, sin sentido, sin esencia real en Cristo Jesús. Hablan cosas huecas, vacías, vanas, y eso era lo que reflejaban con sus vidas. Por cuanto no enseñan a Cristo, la verdad, el contenido, la esencia misma de toda enseñanza de Dios, terminan siendo habladores de vanidades. Gracias y paz.